Hola, soy Mike Splice, estoy en los estudios Dan Dream de Barcelona, el mundial ya está en marcha, y en partita también se vive. Hola, soy Mike Splice, estoy en los estudios Dan Dream de Barcelona, el mundial ya está en marcha, y en partita también se vive. Y en partita también se vive. This time for Africa, we're all African, we're all African, we're all African. Yolene, Circus Romani, and, Partita Magazine, means, ARM Lives.